Comarca del Giloca y el Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistencia Social han firmado un convenio de colaboración. Esto es un poco la rectificación del trabajo que está haciendo Joaquín, el coordinador social, para colaborar un poco con el Colegio de Trabajadores Sociales para, sobre todo, planes de emergencia y planes de situaciones especiales que pueda ocurrir, pues es un poco la continuación y la plasmación en documento de dicha colaboración. Lo más importante para nosotros es que una comarca como la que nos encontramos tiene una sensibilidad especial con el tema de las grandes emergencias y catástrofes y reconoce el papel y la labor que puede hacer el trabajador social dentro de estas situaciones. Los equipos psicosociales en la atención temprana de los afectados en una situación de emergencia es, según este colegio profesional, fundamental para evitar el estrés postraumático. La atención in situ es función de psicólogos y trabajadores sociales que, además de atención psicológica, realizan otro tipo de labores como localización de familiares o reubicación de los afectados. La firma de este convenio supone un paso más en la colaboración que mantienen Protección Civil y los trabajadores y asistentes sociales. Tenemos firmado un convenio con la Consejería de Ordenación Territorial, de Política Territorial, por la que nos comprometemos a formar a voluntarios de agrupaciones en temas de evacuaciones, en grandes emergencias y catástrofes. Por otro lado, también formamos a trabajadores sociales para que se incorporen al Grupo de Intervención Social en Emergencias que gestiona el Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón. Este colegio, además, ha confirmado hoy su asistencia a la primera Jornada de Protección Civil de Comarca del Giloca, que se celebrará en Calamocha el próximo 4 de abril.